Bienvenido caballeros y a casi inexistentes damas que vean esto, cuando un youtuber es expuesto por cometer crímenes horribles lo normal es que huyan de las redes ya que es imposible defenderse y desaparecen de las redes para siempre. Sin embargo hay varios que tuvieron el descaro de volver a crear contenido como si nada hubiera pasado, así que hoy les contaré mi top de los 4 influencers con el peor regreso a youtube y sin nada más que agregar empecemos. Número 3. Fofo Márquez. Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez, es un youtuber mexicano con casi 200.000 suscriptores que empezó su carrera en el año 2020 y se dedica a hacer vlogs mostrando lo rico que es, haciendo tours de su casa, enseñando sus autos caros y ese tipo de cosas, aunque bueno mejor dicho muestra lo ricos que son sus padres ya que ellos son empresarios multimillonarios mientras que Fofo es un niño mimado e inmaduro que nunca trabajó. En fin, que este sujeto, a pesar de no tener muchos seguidores, si es muy famoso dentro de la comunidad hispana, aunque no por buenos motivos, sino por ser insoportable y meterse en un sinfín de polémicas, tanto estúpidas como muy turbias. La primera de estas ocurrió en agosto de 2020, tan solo unos meses después de que abrirá su canal de youtube, resulta que en esos tiempos él se juntaba con otros influencers millonarios y aparecía en sus videos, sobre todo en el canal de un sujeto llamado Dominguero. Logrando volverse bastante famoso gracias a estas colaboraciones, pero a pesar de ser muy conocido, Fofo tenía muy pocos seguidores en sus propias redes y para remediar este problema decidió armar un montón de polémicas, creyendo que es la única forma de hacerse viral. Recordemos que este chico es bastante inmaduro, engreído, no muy inteligente y además tiene serios problemas mentales, así que es esperable que piense de esa forma. Cuestión que se le ocurrió la brillante idea de fingir su propia muerte, porque eso siempre sale bien, todo empezó cuando sus amigos anunciaron mediante Instagram que Fofo había sido asesinado. Y para que su mentira sea más creíble, compartieron fotos demasiado morbosas de su supuesto cadáver, tirado ahí en el piso y rodeado de sangre. Y como las imágenes se veían demasiado reales, hicieron videos donde lloraban, lamentaban lo sucedido y todas las redes de Fofo habían sido eliminadas, haciendo que miles de personas se lo creyeran. Pero en lugar de enviar sus condolencias, como pasaría cuando un influencer tiene un accidente, la gente celebró y hasta se rió de su muerte, por lo que su plan fue un rotundo fracaso. Al ver que no le dieron la atención que tanto necesitaba, recogió cable a los pocos días y apareció en el canal de su amigo, Dominguero, para decir que todo fue una bromita. Que lo hizo porque quería irse de las redes, se hartó de la toxicidad de internet y se dio cuenta de que no le gusta ser famoso, pero que no se preocupen que seguirá subiendo videos. Bro, pero esto no son maneras, ¿tú eres tonto? ¿Tú sabes el susto que nos has metido a todos? O sea, me he levantado con probablemente 500 mensajes de amigos míos, o sea, pues ya ni followers, amigos, o sea, tenemos muchos amigos en común, todo el mundo está súper preocupado por ti. Bro, no creo que sean las maneras más adecuadas de hacer esto. Sí, pues la verdad ahorita, pues sí, ya he escuchado varias cosas, creo que ya se hizo noticia todo esto por lo que he visto, pero ya me pienso ahorita retirar. Bro, pero pues esto no es un juego, o sea, estás jugando con los sentimientos de muchas personas, o sea, yo me he levantado, bro, y casi me da un ataque al corazón, cabrón. No son maneras de hacer las cosas. Tras hacer esta pequeña bromita, Fofo decidió volver a las redes como si nada hubiera pasado y siguió subiendo videos de mierda sin importarle que ahora todo el mundo lo odiara por tratar de engañarlos de semejante manera. Aunque igual logró su objetivo, pues recibió bastante atención tras fingir su muerte. Sí, era completamente negativa, pero es atención al fin y al cabo, y parece que quiso armar todavía más polémicas para mantenerse relevante. Su siguiente controversia ocurrió ese mismo año, en septiembre de 2020, cuando apareció en un video de Dominguero mostrando una fiesta lujosa que se montó, y en un momento trajo un leopardo domesticado, animal que claramente estaba asustado por todo el ruido y luces que había en aquel lugar. Pero esto no le importaba a Fofo, quien solo pensaba en hacerse el excéntrico y presumir a su mascota exótica frente al resto de sus amigos millonarios. Obviamente yo sé que por esta acción le va a caer muchísimo hate, porque al fin y al cabo esto no es algo que se tendría que hacer. De hecho ese animal está súper bien cuidado, pero pues él decidió enseñárselo a sus amigos más cercanos, pero pues obviamente se salió de control. Y acabó siendo el protagonista de toda la noche. Que de hecho me sorprende muchísimo que el leopardo esté tan domesticado, que realmente no se puso agresivo, realmente no atacó, realmente estaba muy tranquilo. Para ver música y todo ese desmadre. Desde luego que fue todo un show, así que rápidamente lo volvimos a guardar a su hábitat, donde él estuvo muchísimo más tranquilo y no molestará a nadie. Porque obviamente no es el lugar indicado para tener animales. Como he de esperar, le cayó bastante hate por maltratar al leopardo de semejante manera. Pero, hey, tampoco debemos apresurarnos a juzgarlo. Seguro que tiene una muy buena explicación de por qué lo hizo, ¿verdad? Explícanos brevemente por qué decidiste sacar al leopardo media fiesta y cuál es tu afán. Sí, pues mira, o sea, realmente la gente se impresiona fácil, ¿no? Pues mira, vienen, son legales, este, traen su chip, traen su plan de manejo, donde estoy dado de alta como zoológico literal, donde hacen el plan de manejo salud. O sea, básicamente Fofo tiene permisos y se dedica a cuidar animales que pues están desprotegidos o son de personas que no los quieren. Entonces, al fin y al cabo, pues aunque parezca muy raro y no lo defienden en absoluto, para él es como su familia, ¿no? Pero sí que es cierto que se saca de contexto y los animales no deberían de estar de fiesta. Sí, era lo que todos asumieron. Quería impresionar a la gente de la fiesta para alimentar su propio ego. Y por más de que asegurara de que él cuida bien a los animales exóticos, que no tienen otro lugar para vivir, a nadie le importó y lo insultaron en los comentarios. Lo más triste es que incluso Dominguero le dijo que estaba mal a hacer lo que hizo. Pero por desgracia, Fofo no ha aprendido su lección y sigue metiéndose en polémicas estúpidas, destruyendo aún más su imagen en el proceso. En marzo de 2021, Fofo intentó engañar a sus seguidores de nuevo, esta vez fingiendo su secuestro, porque ya sabemos que la segunda es la vencida. Resulta que en un blog de Dominguero se podía ver como ellos y otros amigos paseaban por un centro comercial haciendo las típicas compras de relojes y zapatillas caras. Pero en un momento, Fofo les dijo que alguien los estaba siguiendo y todos decidieron salir del edificio para que no les pasara nada. Sin embargo, Fofo se les adelantó, los perdieron de vista y lo dieron por desaparecido. Amigos, pues estamos aquí comiendo, pero tenemos un poco de miedo porque al parecer nos están siguiendo. Entonces, a ver qué show, a ver qué pasa, ojalá que nada. Me están avisando que neta sí están ahí empezando esto. ¿Qué te dijeron? Sí, ya te dijeron, ¿verdad? Y que me están rodeando acá afuera de la cola. Me están rodeando. Oye, Fofo. No mames, Fofo. Fofo está súper paniqueado. Sí, ya. Márquenle a Fofo. Es que están aquí, es peor. Sí, sí. Ah, para adentro. Los nuevos son de vos, Fofo. Fofo se fue corriendo, cabrón. Bien, se fue. No me contesten. Pues si todo fue por su paranoia. Ellos intentaron llamarlo y salieron a buscarlo, pero se rindieron luego de dos minutos y volvieron a la casa de Dominguero para grabar un vlog afirmando que supuestamente habían secuestrado a Fofo. No sé cómo, si incluso iba con su guardaespaldas y desapareció al frente de un edificio, pero bueno. Un secuestrador se lo llevó y ahora sus amigos estaban muy preocupados por él. Y bueno, como vais a poder ver en el título, se trata del niño polémico del Fofo. Hacía mucho que no grababa con él. De hecho, pues estamos aquí en Guadalajara, como ustedes saben, y pues vino de visita. Y obviamente aprovechamos para hacer un vídeo de compras millonarias, de los niños millonarios, entre una competencia entre Ciudad de México y Jalisco. Y básicamente, mientras estábamos haciendo las compras, que es el vídeo que publiqué hace unos días supongo, a fecha de hoy no sabemos absolutamente nada. De hecho, salimos de comprar y pues la situación se salió de control. De hecho, son las 2 de la mañana amigos míos, llevamos horas y horas sin saber nada de Fofo. Como era la segunda vez que finge cosas así, y la historia tenía muchos huecos, nadie se lo creyó. Y Fofo regresó a las redes 4 días después, apareciendo en otro vídeo de Dominguero, riéndose de toda la situación como si se tratara de una broma. Y lo peor es que su explicación de por qué estuvo desaparecido es que se mantuvo ausente de las redes para ir a practicar boxeo. Simplemente no agarró el celular durante varios días y no estuvo enterado del drama. Sí, sí, muy creíble todo. ¿A quién te damos? Tú, pendejo, ¿qué haces entrenando? ¿Qué haces aquí, güey? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo de una putita a ti? ¿Qué haces entrenando? ¿Tú no estás desaparecido? Nos sentó un tiempo de redes sociales, güey, pero bueno, de todo, güey, no es ni pelado el celular, la verdad. Estos intentos desesperados de llamar la atención no le gustaban a nadie y solo hacían que reciban más hate, pero él no se rindió y buscó más formas de armar polémicas, decidiendo que ahora se pelearía con un montón de influencers porque sí. Empezando con un rapero llamado Santa Fe Clan, sujeto al que Fofo provocó subiendo un video donde decía que se llevó a su novia de fiesta, se acostó con ella porque es más rico y famoso que él, y le advirtió que no salga con mujeres interesadas porque tarde o temprano te ponen los cuernos. Entonces, solo te quiero decir algo, mi rey, ¿cómo te digo, bro? ¿Cómo te lo digo, contacto? ¿Cómo te lo digo? Déjame pensar tantito, dame dos. Una eternidad más tarde. Bro, las mujeres interesadas no te llevan a nada bueno y creo que el peor error que pudiste tener ahí es enamorarte porque el punto es que si te la bajé yo, el día que vea un... O sea, que tú le presentes a tus amigos artistas o amigos de lana que seguramente debes de tener y en cualquier momento te la van a bajar, ¿sabes? Supongo que esperaba que Santa Fe Clan se enfadara o algo, pero lo que sucedió en realidad es que él y su novia salieron a desmentir todo, que la chica que fue a la fiesta no era ella y que mejor se deje de decir estupideces y armar salseo porque va a terminar mal. Santa Fe Clan lo humilló por completo y Fofo no volvió a responder y en lugar de hacerle caso a su consejo, prefirió buscar otra pelea con un influencer, hablando mal esta vez de Juan Guarnizo. Resulta que este último habló en el stream sobre la pelea entre Fofo y Santa Fe Clan diciendo que Fofo es un ser lamentable porque basó toda su personalidad en tener dinero, que solo es rico gracias a sus padres, que es un niño mimado y engreído y que seguro tiene una vida muy vacía. ¿Quién es este hombre? Es un tipo que tiene mucho dinero. ¿Qué otra cosa hace aparte de tener dinero? Nada más. Para mí una persona es cero interesante en el momento en el que lo único que te habla es lo que tiene y que tiene dinero. Y nada más lamentable que una persona que hace y alardea de su dinero cuando su dinero ni siquiera es gracias a él sino a su familia. Eso sí que es lamentable a más no poder. Es muy triste. Esta es la vida del típico hombre vacío que no tiene ninguna responsabilidad. Qué feo sería que literalmente todas las personas que se te acerquen sean por dinero. Todos estos comentarios hicieron enfadar bastante a Fofo, quien decidió responder haciendo el ridículo de nuevo, diciéndole a Juan que su esposa es muy fácil y si quiere puede quitársela, ya que es mucho más rico y famoso que él. Que está suscrito a los OnlyFans de Ari y que Juan merece sufrir bullying por tener una cara de nerd y retrasado. ¿Es neta que este güey es el que me está criticando? ¿Mi vicio favorito? ¿Una buena lectura? No mames, o sea, güey, vete a la cara de nerd, güey. Si este brother y yo hubiéramos ido en la escuela juntos, probablemente te estaría haciendo bullying a morir. Te haría cuadritos la vida, bro. Pero pues bueno, no seas mamón. Es una buena lectura. ¿Es neta que estos son los güeyes que me critiquen? Por favor, o sea, no mames de la cara de retardado que tienes ahí. ¿Qué oso, paps? Una respuesta muy respetuosa cargada de insultos que prácticamente confirma lo que Juan dijo sobre él. Por su parte, este último nunca le contestó, causando que Fofo se enfadara e hiciera un segundo video donde le propuso un reto, el cual sería juntarse en persona, caminar por la ciudad y el sujeto al que más fotos le pidan en la calle ganaría el desafío. Si Juan gana, se llevaría 3 millones de pesos mexicanos y si el vencedor es Fofo, entonces él debería darle un host en Twitch. Te reto, Juan Guarnizón, a que nos veamos en persona y si te piden más fotos que a mí, te voy a dar 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Pero, si yo gano, no quiero dinero ni nada. Si yo te gano, Juan Guarnizón, en fotos, me vas a dar host en Twitch durante un mes y vas a jugar diario Fortnite conmigo durante un mes. Una idea bastante estúpida a la que Juan no accedió y solo contestó diciendo que Fofo es muy patético, no colabora con gente que le cae mal y nunca le daría host ya que sus seguidores merecen ver contenido de calidad y no a la basura que él sube. Mira, te lo digo así de simple. Número uno, no colaboro de ninguna manera con gente que no me agrada o con gente que creo que es mala persona. Y tú, no me agradas y creo que eres mala persona. Número dos, jamás dejaría un host... Wait a second, motherfucker. Jamás dejaría un host a alguien que no me agrada ni me gusta su contenido porque, a comparación de tú, yo sé que al dar host voy a mandar personas, no números. Y no voy a hacer que personas vean contenido de mierda. Y bueno, como le rompieron el orto tres veces seguidas, Fofo ha decidido que lo mejor sería dejar de insultar a otros youtubers sin razón, pues claramente solo saldría mal parado. Entonces, ¿esto significa que dejó de meterse en polémicas? Pues no, de hecho en julio de 2022 se metió en una de sus controversias más graves al punto en que tuvo problemas tanto con la justicia como con los narcos de México. Seguro se estarán preguntando qué carajos hizo para meterse en semejante lío y es que se le ocurrió bloquear un puente muy transitado con sus autos de lujo para grabar un video y alardear sobre qué puede hacer este tipo de cosas gracias a que es millonario y tiene poder. Ya, ya, lo no vamos a cerrar para nosotros. Esto es lo que quiero demostrar, lo que puede ser el dinero y el poder. O sea, literal, lo cerré aquí porque yo quise iluminar y llevamos varios minutos aquí. Voy a hacer unos pequeños TikToks. Vean, vean, vean. Esto es poder. Vean, vean, ya se empezó a perder la gente. Están pintando el claxon. Vean, vean, vean. Es que la gente literal está molesta, está un poco molesta. Pero pues bueno. Según sus palabras, decidió probar esta idea porque otro influencer mexicano lo hizo y le resultó muy bien. Aunque bueno, a Fofo le salió un poquito mal, ya que en cuestión de horas fue detenido por la policía y se vio obligado a pagar una multa de 35 mil pesos. Y no solo eso, también recibió una amenaza por parte de una organización llamada Cártel de Jalisco Nueva Generación, que vendría a ser uno de los cárteles más peligrosos de todo México. Básicamente le dijeron que no les hizo nada de gracia que hiciera esto en Jalisco, ciudad que consideran su territorio, y le advirtieron que no vuelva a pisar esa localidad porque de lo contrario la pagaría muy caro. Sin duda, una de las ideas más absurdas que tuvo y que casi le cuesta en la vida. Si bien Fofo era hateado por estúpido y ya, resulta que en los últimos meses su salud mental fue empeorando y se convirtió en un sujeto verdaderamente peligroso. Pues en el 2022 su padre falleció y desde entonces se dio a la bebida y al gasto excesivo de dinero, cayendo bastante bajo al punto de gastar cientos de miles de pesos cada día. Por si fuera poco, su tratarse a otras personas empeoró considerablemente, metiéndose en una polémica turbia tras otra. Primero se peleó con una influencer llamada Kareli Ruiz, chica la que invistó de fiesta a un antro y le dijo que no se preocupe por el dinero, que él pagaría la costosa entrada de 60 mil pesos porque es millonario. Sin embargo, Fofo se fue muy temprano y sin pagar, dejándola a ella para que se apañe sola. Kareli se enfadó bastante y lo funó, acusándolo de mentir de ser millonario, aunque Fofo no le dio mucha importancia al tema, diciendo que ella no tenía derecho a quejarse ya que se la pasaron muy bien. Meses después, en agosto, se peleó con un youtuber llamado Rey Grupero, con quien se agarró a los golpes en la calle, un evento que tiene dos versiones muy diferentes. Por su parte, Fofo lo acusó de agredirlo y dejarlo lastimado. Mientras que Grupero dijo que en realidad él lo estaba intentando ayudar, una situación bastante rara, pero lo que está claro es que Fofo salió muy lastimado y tuvo que ir al hospital después de esto. Ya en el 2023 lo volvieron a funar, pues la tiktoker Jenny Mua lo acusó de drogar y emborrachar a una de sus seguidoras para intentar acostarse con ella. Y si bien la única prueba es que él grabó un video con esa chica y en un momento ella empezó a sentirse enferma, igual todos le creyeron y le tiraron hate a Fofo, quien simplemente respondió llamándola fea y mentirosa a Jerry. Meses después, en 2023, Fofo agredió un sujeto llamado Adrián Marcelo, porque supuestamente este se rió de él y se ofendió tanto con su burla que le propinó un golpe en la cara. Sea verdad o no que se burló de él, igual se nota que tiene graves problemas de ira. Y ya por fin llegamos a su más reciente controversia y también la más turbia, su arresto por agredir a una mujer. Resulta que el 4 de abril, mientras Fofo iba manejando en un estacionamiento, una mujer chocó ligeramente su auto, dañando el soporte del espejo, más no rompiéndolo ni nada, solo sufrió daños menores. Sin embargo, esto fue más que suficiente para hacerlo enfurecer, al punto en que se bajó de su vehículo para buscar a esta chica, discutir con ella, tirarla al piso y golpearla repetidas veces para después irse como si nada hubiese pasado. Por suerte, este incidente fue captado por la cámara de seguridad, varias personas vieron lo que estaba sucediendo y fueron a ayudar a la señora, preguntándole qué sucedió y por qué ese mono de mierda lo atacó de esa manera. Según lo que contó, la víctima salió de su auto para hablar con Fofo y decirle que irá con su seguro para ver qué hacer, pero él no le creyó, la acusó de querer huir para no hacerse cargo, se enfadó y la agredió. Entro yo y estaba estacionada ya aquí. Entonces, al entrar, el espejo se volvió. No se cayó ni nada. El chavo creyó que yo me iba a ir, no, yo me imagino. Dije, voy a sacar mis papeles. Dice, pero si le vas a hablar al seguro. Sí, iba abriéndole al camionete y me dice, ¿qué se me hace? ¿Qué no? Y ahí empezó a patearme. También parece que hay algunas personas que siguieron a Fofo para confrontarlo y preguntarle su versión de los hechos, pero este se negó a hablarles e incluso intentó golpear a dos hombres pegando patadas al aire a lo estúpido antes de salir huyendo como un cobarde. ¿Qué putiza le puso al cabrón? ¿Ves? Abrancate, ya ves, te dije. Estos videos se viralizaron al poco tiempo armando un revuelo enorme en las redes y si bien algunos pensaban que no se trataba de Fofo igual se confirmó que efectivamente era el culpable ya que fue detenido por la policía tan solo unas horas después de este incidente. Cayéndole muchísimo hate en el proceso y se volvió todavía más odiado cuando se publicó su foto de prontuario en donde se lo podía ver sonriendo. Muchos teorizaron que estaba feliz porque sabe que saldría al poco tiempo por ser millonario aunque igual sigue detenido hasta día de hoy. Y si bien todavía no se dictaminó una sentencia si no llegara a pagar fianzas ni sobornar a nadie podría pasar entre tres meses a seis años de prisión por lo que hizo según varias páginas de noticias. O bueno eso si no lo acusan de cometer violencia de género con lo que el castigo sería más grave aunque igual habrá que esperar a que se haga todo del proceso judicial y lo declare inculpable. De momento lo único que se sabe es que se llevó a cabo la audiencia inicial y si bien tuvo nueve abogados ayudándolo igual quedó en prisión preventiva el 6 de abril. Pero independientemente de si obtiene la libertad o no parece que ya están serios problemas y de nuevo los narcos lo pusieron en la mira ya que este 8 de abril la policía mexicana encontró una cabeza en un puente al lado de una hoja con el siguiente mensaje No se sabe quién lo escribió aunque queda bastante claro que nadie quiera fofo y si sigue mandándose cagadas podría terminar muy mal. Tal vez cuando se suba este video el caso haya avanzado un poco pero bueno por ahora no nos toca más que esperar en fin esta ha sido la polémica y toda la historia de Fofo Márquez ¿Qué piensan ustedes? ¿Se merece ser tan odiado? ¿Se salvará de ir a prisión porque es millonario? Estaré leyendo sus respuestas en los comentarios. Número 2 iTown Gameplays Seguro que la mayoría de ustedes saben quién es Town y qué sucedió en su funa pero por las dudas les haré un breve resumen antes de hablar sobre la supuesta revelación de que es inocente. Álvaro Martínez o iTown Gameplays es uno de los youtubers de España más antiguos y grandes de la plataforma contando con más de 14 millones de suscriptores. Probablemente marcó la infancia de muchos con sus videos de Creepypastas Minecraft y Fina at Freddy's pero hoy no hablaremos sobre su contenido sino sobre su funa y qué pasó después de la controversia. En el año 2020 un usuario de Twitter apareció de la nada y acusó a Town de ser un pederasta. Esta cuenta decía ser manejada por varias chicas que fueron víctimas de grooming por su parte y para demostrarlo compartieron bastante evidencia como pueden ser capturas de chat audios e incluso videos de Álvaro diciendo cosas muy asquerosas. El más famoso de estos es el video donde se autocomplace frente a la cámara el cual inspiró a muchísimos memes. La comunidad se dividió en dos partes por un lado están aquellos que creían que la cuenta era real y por el otro los que decían que era falso y que la funa fue creada para destruir la carrera de Town. Ambos bandos intentaban desmentirse entre sí dando argumentos que respaldaron su punto de vista aunque no llegaban a ningún lado y se la pasaban peleando todo el día como monos. Al principio Álvaro se benefició con la funa su canal explotó y obtuvo millones de visitas de gente que entraba por morbo o nostalgia. Sin embargo le empezaría a ganar mucho hate luego de que Dallas hiciera una entrevista parte de Town. Al final del video dicen que van a denunciar a Town cosa que nunca sucedió. Pasaron dos años y nadie dijo nada al respecto. Álvaro no intentó defenderse las chicas no hicieron la denuncia y Dallas sigue callado. Si quieren saber más detalles sobre la polémica les recomiendo ver mi video donde la analizo a profundidad el link les estará apareciendo arriba a la derecha. Como iba diciendo esta fue una de las polémicas más grandes de la historia en YouTube pero tuvo un final incierto. Pasaron los meses y la gente dejó de hablar del tema parecía que nunca saldría nueva información. Hasta ahora. Hace unos días un youtuber y amigo de Town llamado José Leiva mejor conocido como Al Capone dijo que era inocente y que todas las acusaciones eran falsas. Un comentario que sorprendió a muchas personas. Los pongo en contexto. El 7 de mayo de 2022 estuvo en directo con el Dead y mientras jugaban hablaron sobre la secuela de Poppy Playtime la cual se volvió muy popular en YouTube. En un momento mencionan a Town ya que su canal pegó un boom de popularidad gracias a este juego y notan que varios de sus videos están superando el millón de visitas. Luego alguien pregunta si en cielo sigue activo después de la funa a lo que Al Capone responde que sí y añade que Álvaro es inocente. ¿Estás diciendo que Town Gameplay chupa contenido? Ese güey lleva como 30 videos en 2 en 3 días el cabrón. ¿Todavía sube videos? Sí. ¿Después de la funada? Sí. Fue pasado la funada. ¿Cómo? ¿No vieron? Uy, no se saben el chisme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues nada que cacharon a la chava que era puro pedo todo. Que era puro cuento. Ah, la verga. Ah, ¿neta? Entonces no es un pedofilín pipín. No, es un verga suelta sí, pero no es un pedofilín. Básicamente dice que las chicas eran unas mentirosas y que no deberían creerles ya que no presentaron ninguna denuncia. Poco después dice que el infame video donde Town muestra la tula es verdadero pero fue enviado a una persona mayor de edad y no a un adolescente. Town nomás quedó como lechoso ¿ya? Ajá. O sea, la foto donde sale agarrando ese aquel boli. ¿El boli? Según yo sí es cierta. O sea, hasta ahí quedó la cosa. Pero no fue ni una menor ni nada. No, no, no. ¿Qué pedo? ¡La pinche raza! ¡Qué pedo! O sea, el güey sí mandó fotos pero no eran las menores. Ajá. O sea, yo me quedé con eso. Eso fue lo último que yo supe que sí mandó las fotos pero que no eran menores de edad. Simplemente eran tus chavas. Pues yo al fin les hice chistes. Luego de esto parece que la polémica revivió ya que la gente volvió a hablar del tema tras dos años de que no se supiera absolutamente nada. Y en consecuencia la comunidad se volvió a dividir en los dos bandos, los que le creen al Capone y los que no. Leamos un par de tweets para ver qué dice la gente de cada bando. Town era inocente, hijo de puta y me mentiste. Al Capone, Town es inocente, todo fue desmentido y las pruebas créeme wey. Al Capone solo dijo que era inocente y que desmintieron a las chicas. No me explico cómo es que si él lo dice entonces todo el mundo piensa que Town es inocente. Este tema de Town ya estaba muerto y no era necesario revivirlo pero siempre buscan una forma de tener la tensión. Ahora todos volverán a hablar de esto nuevamente. A ver, cada quien puede tener su opinión sobre el tema, yo no quiero decirles cómo pensar pero lo cierto es que hay que tomar con pinzas lo que dijo José. Me explico, por un lado, el hecho de que las chicas desaparecieran de internet y no denunciaran a Town les quita algo de credibilidad. Sin embargo, Al Capone en ningún momento da pruebas de que todo sea falso, es su palabra contra las demás. Hay demasiadas personas que le están creyendo ciegamente cuando no refutó ningún argumento. O sea, ni siquiera hizo un video serio hablando sobre el tema como sería lo normal. Lo único que hizo fue mencionarlo de pasada como si no fuera la gran cosa, reírse y siguió jugando en el stream. Ojo que con esto no estoy diciendo que Town es pedo o que Al Capone es un mentiroso, solo que no hay que dejar influenciar tanto sus opiniones por lo que dice un youtuber sin que dé pruebas ni nada. La verdad es que no sé por qué revivieron la controversia, no hay casi nada nuevo para añadir. O sí. Días después, mencionaron el caso de Town en el stream de Al Capone de nuevo y este se puso a hablar sobre los canales de Salseo diciendo que son una basura, no aportan nada y que no se esfuerzan en crear su propio contenido. No mames con este, verga. Confundí a Daddy Al Capone de Town por mi video. ¿Qué güey? ¿Quién es, güey? ¿Cómo hay gente que se quiere seguir colgando de esas madres, güey? O sea, han estado tratando de colgar bien cabrón, güey, con eso, güey. Y puro huerco chismoso, güey. Ya andan tratando de averiguar y dan su opinión pendeja sin saber. O sea, pinches morros de 18 años que no saben nada ni de leyes ni de ninguna chingada. O sea, que nada más es... Ah, pues, pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque, pues, el screenshot se ve... Nah, chinga tu madre. O sea, si vas a... Si van a culpar a alguien, ojo, no estoy defendiendo nada, güey. Pero en el pinche mundo real, si tú quieres culpar a alguien, tienes que tener una puta denuncia en la mano. Si no, esa persona sigue siendo inocente, güey. No hay más, güey. Tienes que encontrar con qué chingarlo, güey. Y, pues, acá canales de chismes y así, güey. Para empezar, no sirven para nada los canales de chismes. Me parece extraño que diga que los canales de chismes no se esfuerzan en investigar cuando él no dio prueba alguna de que Álvaro no es pedófilo. Solo dice que es inocente porque no hicieron la denuncia. Además, fue él quien revivió la polémica al hablar de Town, provocando que todo Twitter se descontrolara de nuevo. Obviamente, van a aparecer varios youtubers de salseo, críticas, opiniones o como quieran llamarlos para opinar. Así como él tiene derecho a dar su opinión en stream, nosotros también. Me parece muy tóxico cómo trata efectivamente a este tipo de canales solo porque su contenido no les agrada, diciendo cosas como que nunca tendrán éxito o que su contenido es malo. Pero bueno, volviendo al tema de Town, no se probó ni desmintió nada y si estás preguntando por qué la gente volvió a hablar de la funa con tanta frecuencia, fue por las palabras de Al Capone. Muchos están desinformando diciendo que Town es 100% inocente, que pusieron las pruebas sobre la mesa y que se alegran de que su canal esté en lo más alto, cuando es mentira. Ya pasaron casi dos años y creo que no vale la pena seguir discutiendo, o sea, ningún bando se pronunció y parece que nunca se sabrá la verdad. Además, el canal de Town está reviviendo de nuevo, demostrando que la funa no le afectó en lo absoluto en cuanto a visitas se refiere. Ojalá este tema tenga una conclusión definitiva pronto, así la gente deja de inventarse tantas estupideces. Número 1 Kuno Kuno es un tiktoker mexicano que cuenta con más de 28 millones de seguidores y que en los últimos años ha ganado el odio de la gente por meterse en decenas de polémicas. Algunas que casi lo llevan a prisión, pero por si acaso alguno de ustedes se ha olvidado o no lo conocen, no se preocupen que hoy las veremos. Todo empieza en el año 2020 cuando inventó una especie de baile, si es que se le puede llamar así, conocida como la Kuno Caminata. Es básicamente eso, un simple movimiento donde finge estar caminando y ya. De alguna manera este tiktok se viralizó y logró convertirlo en uno de los usuarios con más seguidores de su país. Sin embargo, no todo era color de rosa ya que habían dos grandes problemas. El primero es que su comportamiento daba cringe y recibía muchas burlas. Y el segundo, que este éxito repentino causó que la fama se le subiera a la cabeza y se creyera mejor que al resto de tiktokers, cuando sabemos que todos los tiktokers son igual demogólicos. Pero bueno, uno de los primeros incidentes que demostraron su ego inflado es el de los saludos pagados. Seguro recordarán cuando Kuno se registró en un sitio llamado HolaFan en donde diferentes influencers te saludan de manera personalizada a cambio de dinero. Y a ver, esto no tendría nada de malo excepto por un pequeño detalle que Kuno cobraba una cantidad absurda de dinero por ello, llegando a pedir 1200 pesos mexicanos. Tal vez en países como Estados Unidos un precio tan elevado no sería mal visto, pero en Latinoamérica donde el habitante promedio no se puede permitir gastar tanto por cosas tan insignificantes, pues no es la mejor idea. Sus seguidores se sintieron ofendidos por esto y para empeorar las cosas Kuno se justificó diciendo que solo era un pequeño costo, un comentario que le generó todavía más hate. Debido a los insultos tuvo que hacer una video disculpa genérica donde como buen influencer se la pasan metiendo a excusas, diciendo que necesita el dinero para vivir, que deberían dejar de hacerle bullying y que todos los que lo atacan se están colgando de su fama para recibir atención. Al haber hecho una de las peores respuestas que vi en mi vida, su reputación se vio manchada en su totalidad y muchos lo consideraban una persona muy egocéntrica. Aunque déjenme decirles que las cosas se pusieron aún peores ya que siguió diciendo estupideces. La polémica que quizá fue la más viral de su carrera tuvo lugar tan solo unos meses después cuando fue invitado a una entrevista de radio y dijo que no se consideraba un tiktoker sino un artista y una celebridad. De nuevo, ese comentario generó furor en las redes y miles de personas lo criticaron por decir semejante cosa cuando en realidad lo único que hizo fue bailar por unos segundos frente a la cámara y en realidad ni siquiera bailó, solo caminó. Fue durante esa época que decenas de youtubers de críticas le dedicaron videos causando que Kuno se volviera aún más conocido y odiado en internet. Tanto hate recibió al punto en que se volvió normal echarle mierda, reírse de cualquier cosa que hacía y hacer memes a costa suya como los típicos comentarios de eres fan de Kuno. A pesar de todo el hate que recibía Kuno había alcanzado un gran nivel de fama y muchos quisieron hacer colaboraciones con él por lo que fue invitado a programas de televisión, actuó en telenovelas e incluso colaboró con artistas participando en varios videoclips. Sin embargo, por más que tuviera todas esas oportunidades nada de lo que hacía era bien recibido por la gente y cada video en el que aparecía era bombardeado a dislikes. Por ejemplo, esta canción llamada Tal Vez No tiene más de 3 millones de dislikes, una cantidad impresionante. Y si creen que no podía volverse más odiado déjenme decirles que por desgracia siguió metiéndose en polémicas que lo hacían quedar aún peor. La siguiente polémica de Kuno tuvo lugar a finales de 2021 cuando lo invitaron a una pasarela en Estados Unidos e hizo, como no, la Kuno Caminata. Esto le dio mucho cringe a la gente y en consecuencia todos se volaron de él dedicándole cientos de memes e insultos. Kuno no pudo aguantar las burlas y decidió, como no, atacar a sus haters diciendo insultos como que todos son unos pobres de mierda y envidiosos que no saben nada y no tienen derecho a criticarlos. Vamos, otra respuesta que dejó expuesto su egocentrismo frente a todo el mundo. Y tan solo unos meses después, a principio de 2022, se viralizó otra noticia sobre él. Lo arrestaron en París. Me explico, Kuno se fue de viaje a Francia y decidió grabar TikToks frente a la Torre Eiffel durante una noche y curiosamente, resulta que las luces nocturnas de aquel edificio tienen copyright así que lucrarse de contenido en donde aparecen es ilegal. Por este error tan estúpido fue que la policía lo arrestó durante varias horas. Esa historia se hizo viral por lo patética y extraña que era y lo más importante es que fue la última vez que Kuno fue el centro de atención de internet. Si les interesa conocer aún más sobre sus polémicas tengo un video contándolas todas más en detalle. Pueden ir a verlo luego de este. El link te estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, Kuno prácticamente cayó en el olvido y a no ser que sea un seguidor suyo no tendrás ni idea de lo que le habrá sucedido así que decidí ir a su TikTok para ver cómo se encuentra y si acaso sigue creando contenido y la respuesta es que sí, aún está activo en la plataforma y como podrán ver decayó muchísimo desde su última controversia. Con suerte supera las 100.000 visitas que no se comparan en nada a las decenas de millones que solía obtener. Me dio curiosidad saber si su estilo de videos cambió y arriesgué las pocas neuronas que me quedan reaccionando a varios de ellos. El primero que vi es uno titulado Quiero ir a Argentina el cual me llamó la atención porque bueno la idea de que este sujeto visite mi país me perturba bastante y la verdad que es un TikTok como cualquier otro solo se pone a bailar mientras suena una música fea de fondo pero lo más curioso es que grabó como 10 videos idénticos uno detrás del otro. Imagínate que tu trabajo sea bailar entre comillas por 5 segundos y subir al mismo clip 10 veces a tu canal. Me puse a scrollear hasta que me tope con otro TikTok donde dice el siguiente texto. Solo quiero que cuando me vaya de este mundo pueda dejar una huella en alguien así sea solo una persona saber que motive a alguien a cumplir sus sueños a amarse y a disfrutar de la vida. Y la verdad que me parece bastante deprimente ya que considerando su mala reputación en internet se le va a ser bastante difícil conseguir esa meta. Hay más gente que lo odia que personas que lo quieren pero bueno para gustos hay colores y seguro existe aunque sea un ser humano vivo al que le haya sacado una sonrisa. Continué bajando por su cuenta viendo múltiples TikToks para ver si alguno valía la pena mostrarles hasta que por fin lo encontré lo más cursa de que vi estos últimos días. Kuno vestido de Grinch gordo sí, en serio esto existe y lo peor es que no hace su típico baile caminando sino que se pone a twerkear solo mírenlo. ¡Qué mal día para tener ojos! Como iba diciendo poco después encontré un video donde explica por qué se puso ese traje tan durbio y es que lo hizo para hacer contenido en navidad y para salir de la zona de confort. Eso sí gente ustedes pensarán que uno se va a hacer un mega maquillaje se va a poner un vestirazo de cristales el pino de navidad encima pues no ya saben que no te gusta salir de nuestra zona de confort y este año me voy a vestir del Grinch navideño diré que lo aplaudo por hacer el ridículo solo para entretener a sus seguidores pero en realidad lo lleva haciendo durante años así que solo diré que hoy no podré dormir tranquilo al final se puede notar con facilidad que Kuno decayó muchísimo no solo en visitas sino también en su calidad y si bien algún que otro post consigue millones de visitas pues son la excepción pero bueno dentro de todo se lo ve feliz y dudo que deje de crear contenido puede que no me gusten sus videos por el cringe que me producen y que no me agrada para nada su actitud de niño egocéntrico pero de igual manera me alegro por él ya que a pesar de todo lo sucedido no lastima a nadie solo espero que no vuelva a meterse en polémicas que perjudiquen a los demás o saben que mejor sí así puedo traerles otro video y lucrarme de sus estupideces y bueno ¿qué opinan de estos 5 creadores? ¿se merecen el perdón de la gente o deberían pasar el resto de sus vidas tras las rejas? lo estaré leyendo en la caja de comentarios no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video